Saludos amigos, nos encontramos aquí en un plantillo de Nequén, una muestra de lo que fue el esplendor del oro verde. El oro verde permitió que se creen en Yucatán, México, las haciendas enequeneras. Hoy estas haciendas han sido convertidas en hoteles boutique, donde los turistas extranjeros acuden para realizar espacios de recreación acorde con la naturaleza. Bueno, aquí estamos observando el oro verde, el Nequén, que fue una gran industria y que desde aquí se llevó la semilla a Tanzania, a China y a Brasil. Hoy en esos países se producen en gran cantidad este plantillo, que fuera el oro verde de Yucatán, el oro verde de Yucatán, y que permitió crear grandes industrias como Cordemex, que hoy solamente son símbolo de esa época de esplendor. Y esto también significa que el oro verde es parte de la historia de Yucatán, México, la cual aún observamos esta muestra. Se intenta restablecer los plantillos, pero esto lleva su tiempo. Cada plantita, como ustedes pueden observar, lleva un periodo de siete años de reproducción para que llegue a la etapa y se pueda aprovechar en su totalidad. Desde este plantillo de Nequén en Yucatán, México, les saludamos.